como a qué hora se dieron cuenta como la una y así como a las dos hace corriente y el cambio cuando vimos el hoyo lo quiso arrancar mi marido pero ya es la unidad de su esposo es con el que trabaja que me repite la calle que es esa máquina a maxi naq entre texolo y totula torrentes torrentes norte esto fue como a la me dices que a la una empezó como a la una y media 2 subió va porque hace corriente desde allá a la basura se trae todo piedra basura y todo y eso lo que hizo que tapó las alcantarillas o sea éstas éstas las de bueno pues estamos en río a maxi naq a maxi naq de torrentes acá en la zona norte les presentamos el otro socavón ya viste el de ahí atrás en lo más 4 pues ahorita estamos en torrentes casi pegadito en donde también un camión se fue el camión estaba estacionado fue socavando el agua de aquel lado éstas son unas máquinas no cuarto de máquinas bueno bodegas de grupo más de grupo más y bueno pues aquí gracias a él ahí está lo que nos comentan y vea cómo yo el día había pasado bueno pues ahí está cómo se socavó prácticamente les repetimos es río a maxi naq a maxi naq en donde este camión urbano también fue atrapado por el mega socavón de hecho pues prácticamente está hasta abajo los cimientos de la corriente que se ve que bajó de acá de donde señalan los vecinos y bueno pues es otra de las afectaciones el camión pues se fue completito nos narraba la vecina la esposa del conductor del camión urbano que cuando quisieron sacarlo pues ya se dieron cuenta que ya estaba toda esta parte escravada y ya no les dio tiempo de nada ya pues ya acabó así como lo ven así así como lo ven la vecina de la casa amarilla es la esposa del conductor a maxi naq entre texolo y pues ahí se ve cómo quedó el camión urbano ahí pueden observar hizo escurrimiento cayó el agua hacia allá la verdad es que si se ve bastante aparatoso vea el mega socavón que también se hizo aquí estas son oficinas o bodegas o casas de grupo más y bueno pues ahí pueden ver cómo quedó el camión urbano el camión estaba estacionado enfrente normal ahí al principio de la transmisión ahí usted escuchará como la vecina nos comenta la esposa del conductor del trabajador del volante se percatan de que empieza la lluvia una y media como a la una y media ven que empieza con más fuerza la corriente porque vea la clase de corriente que pues como ya en la zona norte como ya en la zona de lo más cuatro que les presentábamos no cuando quisieron quitarlo se percataron que ya estaba este hueco y bueno pues ya ya no ya no les dio tiempo de nada ahí se ve cómo cayó la unidad toda esta parte está socavada y bueno pues ya no es una casa esto es una este es una instalaciones de grupo más y bueno les repetimos esto se da aquí en río como te dije que se llama el río la calle ama maxinac y texolo ama maxinac y texolo bueno pues ahí está parte de las afectaciones que se están presentando por estas lluvias que iniciaron aproximadamente a la una de la mañana y que bueno pues están dejando estos daños materiales mire el gato el gatito no explotó y bueno pues le repetimos es río amaxinac esquina texolo de el funcionamiento los torrentes o unidad habitacional los torrentes aquí en la zona norte de la ciudad de veracruz y bueno pues como ustedes pueden observar pues este camión urbano cayó el socavón un mega socavón mega socavón como el de hace rato el de torre el de lomas de río medio 4 no igual la corriente la corriente por las lluvias vea como dejó prácticamente en cimientos esta parte aquí pueden ustedes observar cómo se encuentran estas instalaciones el camión urbano lo que nos comentaba al principio de la transmisión ahí usted va a escuchar la entrevista que le hacíamos a la esposa del conductor quienes se percataron de que había estaba la corriente muy fuerte como a la una y media de la mañana quiso moverlo para ponerlo en un lugar más seguro pero pues ya estaba toda esta parte socavada y ya vieron que era un peligro porque ahí se estaba yendo toda el agua y dijeron no mejor cálmate y a los segundos pum se vino se vino al todo toda esta parte esta es una planta de aguas acá en la zona norte aquí en la parte de amaxinac en el fraccionamiento de los torrentes la gente pues está temerosa de que el este socavón pues siga como que haciéndose más para acá porque si pone en peligro a las a las demás casas estas son estructuras no son casas estas oficinas o bodegas o instalaciones de grupo más y bueno como ustedes pueden ver quedaron casi casi en los cimientos ahí se ve la unidad ahí se ven los desde la casa amarilla sí ya la una de la mañana madrugada ya lo vieron buenos días veo que no toques de silo eso sí 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 no que me puse acá para que no saliera tanto la cinta me imagino que la reja pues nunca pues yo creo que sí no es que viene cableado ahí los dueños la vecina de la casa amarilla si quieres estaba estacionado entonces sí sí se estaba estacionado lo que nos dice la los el conductor y la su esposa que lo quisieron mover se percataron que estaba muy fuerte la lluvia que estaba muy fuerte la corriente y cuando lo quisieron mover pues ya se percataron que estaba el hueco muy grande y ya no les dio tiempo ya se vino abajo prácticamente por por el peso obviamente pues así lo dejó esperando a que a que amaneciera hubiera luz de día el gatito el gatito el gatito el gatito el gatito el gatito otras veces el agua llegaba aquí nada más aquí pero o sea la corriente no hacia allá la inundación como tal ah sí se inunda aquí se inunda se tapa la coladera todo eso por la basura de allá tapa todo eso y la basura que arrastra en consecuencia a la gente que tira basura y todo lo arrastra y lo acumula aquí claro y aquí se tapa la coladera entonces que es lo que pasa que empieza a subir el nivel del agua sí 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 aquí no se había llegado a la cocina por eso tiene usted levantado hasta ahí va también pero ahorita si nos rebasó esta cara ¿se le metió el agua o si? al fondo no sé si ya limpiamos ya limpiamos como desde la una de la mañana está usted entonces mire aquí está todo el nivel del agua sí ah sí es cierto ahí estaba allá mire fácil es unos 50 centímetros más o menos no? mire ahí está la marca ahí está la marca del agua así tiene usted razón todo eso y allá ahí está la marca en la puerta mire ese está el nivel aquí más o menos ese coche lo andaba tapando sí 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 si hubiera estado ahí sí lo tapas o sea no tiene salida entonces va bueno se tapa por la por la basura están en la tormenta y todo eso y todo eso pero todo eso está tapado todo eso está tapado por la basura por la basura irán allá sí ¿dónde lo tiran vecino allá? chéquenle 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 y toda esta parte tapa lo que es la salida para allá o quitan la barda o quitan el basurero que la gente no tire basura y que la gente no tire basura ¿verdad? sí este este es sí exactamente aquí está la marca del agua está aproximadamente hasta allá sí es cierto vecino sí porque aquí se acumula aquí hace un tapón en lugar de salir normal hacia el hacia el al canal ¿cómo se llama ahí el río? tormenta el río medio ajá el río medio sí porque ahí sale el río medio pero aquí hace un tapón bueno por eso también se provocó que la salida agarrara para allá el agua ¿verdad? sí bueno pues ahí está vea el basurero luego no nos quejemos hay gente inconsciente que le vale que no porque ahí no dice que basurero ni dice que tienen basura o sea mira el vecino el vecino también le llegó hombre su carro quedó inundado su casa se se le metió también es la de la esquina ¿verdad? tiene usted toda la razón vecino está por ahí propio sí y estos traga tormenta pues no sirven de mucho porque se tapan ¿verdad vecino? los de aquel lado y aquel lado sí está lleno de basura ¿verdad? zapatos, botellas todo lo que jala todo lo que jala de ahí arriba hacia acá sí y todo eso está lleno de basura entonces usted acaba de terminar de limpiar vecino sí sí, acabamos de terminar acabamos de terminar de limpiar porque se nos metió los dos con todo sí, 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 sí bueno pues ahí está gracias Lucino sí ahí está la información les repetimos es a maxinac y te sol a maxina que es aquí va a a maxina y texolo 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 y a maxinac sí, es lo que nos comentaba el vecino que hay un basurero ¿ah? vienen, limpian, mandan a limpiar pero ¿de qué sirve? si vuelve a basura la gente desia viene y sigue tirando basura, basura, basura y ¿qué pasa? ahorita con toda esa basura la salgazaría se taparon ¿hay agua o no? y no avanzó el agua el agua como está sí, eso es lo que nos dijo que se sube ¿no? subió, no, es que subió todo se nos mojó, todo se nos mojó pero ya lo que pudimos alzar se lanzó y es de siempre no, fíjese que aquí, bueno a mi es la primera vez que me pasa Por lo mismo de la basura El mismo problema Hasta que no cierren O cerquen ahí Ya no va a pasar Esto como ahorita Es la primera lluvia Imagínate lo que nos falta Y es la primera lluvia Bueno pues ahí está Gracias Bueno pues ahí está la información Un saludazo gracias a todos Que nos siguen a través de Veracruz Alerta Veracruz Veracruz